Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes una pequeña reflexión, pero también un pequeño análisis acerca de las significativas diferencias que existen entre las personas ricas y las personas pobres o incluso con las personas de clase media. Estas diferencias son muy significativas y creo que son notables, diferencias en términos de sus hábitos y en términos de su pensamiento, pero estas diferencias que de hecho ya son notables, ya son evidentes, esas diferencias se magnifican cuando llega la época de navidad. En este momento estamos llegando al final del año, por lo tanto diciembre está a la vuelta de la esquina. La época de navidad nos puede servir de laboratorio para comprender claramente dónde podríamos estar cometiendo errores, errores en términos financieros y errores en términos profesionales, errores cuya acumulación determinarán nuestro futuro. Entonces por favor presta mucha atención y me voy a ayudar para que me comprendas mejor con el siguiente esquema. Estamos diciendo que está finalizando el año y que por lo tanto diciembre está a la vuelta de la esquina. Vamos a hacer un comparativo entre el comportamiento que durante la época de diciembre tienen las personas ricas o las personas que tienen mentalidad de riqueza frente al comportamiento y los hábitos que durante diciembre tienen las personas pobres. Y vamos a comenzar entonces con las personas ricas y presten atención a este flujo. Durante diciembre las personas ricas se enfocan en vender. Observen que en términos generales, pero diría yo que es el 99% de las personas ricas generalmente tienen un negocio o generalmente son emprendedores o son empresarios. Por supuesto que si son emprendedores y son empresarios su profesión es vender y la mejor época del año para vender es diciembre. Por lo tanto ellos se enfocan en vender en diciembre y lo planifican al mínimo detalle. En lo primero que nosotros podríamos reparar en términos de hábitos, de comportamientos y de acciones es que los ricos durante diciembre se enfocan en vender. Por su parte, ¿qué es lo que hacen durante diciembre las personas pobres? Las personas pobres y me duele decirlo, las personas pobres ya que generalmente, generalmente no tienen negocios, no son emprendedores y no son empresarios y tampoco tienen mentalidad empresarial, en lo que se enfocan las personas pobres es en gastar. Entonces ya vemos una clara diferencia entre el comportamiento de las personas ricas frente a las pobres durante la época de diciembre. En el caso de las personas ricas, ¿qué les implica vender o cuál es el producto de vender o cuáles son las consecuencias de vender? La principal consecuencia para los ricos, producto de enfocarse en vender, es que finalizan diciembre con flujo positivo. El flujo de los ricos es positivo durante diciembre, es decir, en esta época es más el dinero que reciben que el dinero que ellos están en capacidad de gastar. Por lo tanto su flujo es positivo y esto es muy representativo, esto es muy importante. ¿Cuál es el resultado financiero de las personas pobres, pero también de la clase media? ¿Cuál es el resultado de este comportamiento durante la época de diciembre? El resultado es que terminan con flujo negativo, esto lo que quiere decir es que es más el dinero que salió que el dinero que entró y el flujo es negativo, el resultado es negativo. En el caso de los ricos, al tener un flujo positivo, ellos de lo que se preocupan o de lo que se encargan después de finalizar la época de diciembre, es decir, cuando llegamos a enero y estamos comenzando año, en lo que los ricos se enfocan es en invertir los excedentes del flujo de efectivo que ganaron durante diciembre. Entonces se enfocan en vender, tienen flujo positivo y ahora el enfoque es en invertir. Ellos por supuesto que quieren poner su dinero a trabajar mucho más duro de lo que ellos trabajan y eso significa que tienen inteligencia financiera. Entonces los ricos invierten los flujos positivos de efectivo. Por supuesto que el resultado de invertir, sobre todo si lo hacen con criterio, seguramente ya tienen experiencia, han desarrollado olfato, es algo que llevan años haciéndolo, seguramente el resultado de invertir es multiplicar el dinero. Entonces observen que los ricos hacen dos cosas que son importantísimas. Lo primero es que tienen un negocio, ese negocio les genera flujo y ellos utilizan parte de ese flujo en invertir. Y esto podríamos estar hablando de la bolsa, podríamos estar hablando de invertir en inmobiliaria o podríamos estar hablando de invertir en otros negocios que les generan flujo. Por lo tanto ellos están creciendo el dinero, multiplicando el dinero, pero además están diversificando sus fuentes de ingreso. Entonces el resultado es multiplicar. ¿Y cuál es el resultado de multiplicar la cantidad de dinero que invierten? Pues el resultado sencillamente es que son cada vez más ricos. Ahora vámonos a esta parte del gráfico con las personas pobres que se enfocan durante diciembre en gastar, por lo tanto el resultado de esto es que su flujo es negativo, es más el dinero que sale que el dinero que entra. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que ellos tienen que obtener préstamos para cubrir la diferencia, entre ingresos y gastos. Si en diciembre ellos ingresaron 100 dólares y se gastaron 200 dólares, esa diferencia de 100 dólares que es negativa, la cubren o la financian por supuesto que con préstamos. ¿Cuál es el resultado de tener que pedir dinero prestado porque te gastaste todo el dinero que obtuviste en diciembre, pero además quedaste con saldo negativo? ¿Cuál es el resultado de esto? Que ellos y sus familias enfrentan apuros económicos. Claro, no es poco frecuente que las personas pobres llegado el mes de enero no tengan dinero en el banco, están totalmente expuestos, no tendrían cómo afrontar una emergencia, un imprevisto, una enfermedad, un despido, están totalmente expuestos, no llegan a fin de mes y eso son apuros económicos. ¿Cuál es el resultado de esta cadena de eventos? Por supuesto no podría ser otro que ellos cada vez serán más y más pobres porque tienen un préstamo, esto por supuesto que hace más negativo el flujo futuro y necesitarán otro préstamo para cubrir este préstamo y esto se convertirá en un círculo vicioso. Entonces observen que todos estos tipos de comportamientos que son diferentes, estos hábitos que son diferentes y este tipo de mentalidad que es diferente, por supuesto que generan resultados en términos de riqueza que son diferentes. Los ricos producto de operar así cada vez son más ricos y los pobres producto de operar así cada vez son más pobres. Entonces esto tiene un efecto en la riqueza, pero ¿de qué depende la riqueza? Vámonos al detalle, desglosemos esto para entender claramente dónde están los errores, de qué probablemente nos estamos perdiendo, cuáles son nuestros puntos ciegos. La riqueza depende en primera medida de la mentalidad, tener mentalidad empresarial, mentalidad para los negocios, una mente abierta, estar constantemente en la búsqueda de oportunidades. La riqueza depende de la mentalidad, pero claro, la mentalidad requiere de nuestra parte ser absolutamente conscientes. Primero, acerca de cuáles son nuestras fortalezas, pero también y creería yo que mucho más importante, acerca de cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros puntos ciegos. Pero necesitamos tener conciencia, plena conciencia acerca de en términos de mentalidad y acerca de en términos de conocimiento, cuáles son nuestros puntos ciegos. Y reconocer nuestros puntos ciegos comienza por saber cuáles son los hábitos que estamos repitiendo y por eso son hábitos, pero que significan un error porque nos llevan hacia un futuro financiero incierto. Tenemos que ser conscientes acerca de nuestros puntos ciegos. Te pregunto, ¿eres consciente acerca de cuáles son tus puntos ciegos? Nuestros puntos ciegos es el desconocimiento acerca de nuestro potencial, donde si pusiéramos toda nuestra energía generaríamos los mejores resultados, pero también ser consciente acerca de los puntos ciegos es llegar a la conclusión, me falta saber esto, soy ignorante acerca de esto, desconozco esto, tengo que aprender esto. Ese es el tipo de conciencia al que me refiero. La mentalidad, por supuesto, el desarrollo de una mentalidad emprendedora, y una mentalidad empresarial necesariamente conlleva el desarrollo de habilidades valiosas. Por supuesto que cualquiera no puede ser emprendedor y empresario, porque si lo miramos con detalle, ¿qué es un emprendedor y qué es un empresario? Un emprendedor y un empresario son personas que sirven al prójimo con productos de mejor calidad y al mejor precio posible. Eso es un emprendedor y eso es un empresario. Esas son las tres variables, esas son las tres teclas que ellos tienen que saber mover para poder competir en una economía de libre mercado y esto determinará su riqueza. Entonces, pero por supuesto, esto necesita, requiere el desarrollo de habilidades valiosas. El desarrollo de habilidades valiosas, por ejemplo, incluye tener educación financiera, por ejemplo, incluye tener mentalidad empresarial, por ejemplo, incluye desarrollar valores de liderazgo, entre otras muchas cosas que podríamos denominar como herramientas o tecnologías blandas, como la inteligencia emocional, el autocontrol, la autoconfianza, etc. ¿Cómo podemos desarrollar habilidades valiosas? Producto de una mentalidad que está abierta al aprendizaje y al entrenamiento. El desarrollo de habilidades valiosas es producto, y hablo por mí, es lo que me ocurrió a mí, es producto de la lectura de libros que tengan que ver con aquello que yo quiero aprender o que tengan que ver con la eliminación de aquellos puntos ciegos que yo he detectado. No necesito los puntos ciegos, pero para eliminarlos necesito educación y necesito conocimiento. Entonces, esto se puede lograr a través de libros, a través de seminarios y también a través de mentores. El hecho es que es la educación, son los libros, son los seminarios y son los mentores lo que nos permitirán el desarrollo de la mentalidad correcta. Y una vez teniendo la mentalidad correcta, seguramente entenderemos cuál es el tipo de habilidades que tenemos que desarrollar para ir hasta nuestro máximo potencial, para desarrollar nuestras capacidades, para no quedarnos con lo básico, para saber cómo podemos añadir más valor, cómo podemos entregar más valor, pero también, y muy importante, cómo podemos capturar valor. Observen que todo comienza por aquí. Estoy hablando de la época de diciembre, una época en la que la mayoría de las personas, sobre todo los empleados, reciben pagas extra, reciben bonificaciones, reciben sobresueldos, reciben una serie de prebendas o ingresos extralegales o extraordinarios. Pero en lo que utilizan la mayoría de las personas pobres y también la clase media, en lo que utilizan este dinero extra que llega durante diciembre, lo utilizan es en gastar y generalmente lo gastan en cosas que únicamente se utilizan del cuello para abajo. Y por supuesto, todo lo que utilizamos y gastamos del cuello para abajo, se pierde. Eso es comprensible, ¿cierto? En cambio, los ricos, los ricos necesitan mentalidad. Los ricos, para ser ricos, necesitaron desarrollar habilidades valiosas y para lograrlo necesitaron educación, entrenamiento, leer muchísimo, participar en seminarios, etcétera. Y por supuesto, tener mentores. Todo esto que es conocimiento, que es sabiduría, que es el desarrollo de mejores hábitos, de mejores prácticas, de un mejor hacer, todo esto va del cuello para arriba. Porque ellos se enfocan es en desarrollar su pensamiento, es en desarrollar su cerebro, es en desarrollar su visión del mundo, es en desarrollar su olfato, es en desarrollar la capacidad para identificar oportunidades. Los pobres en diciembre gastan del cuello para abajo y eso se pierde. En cambio, los ricos gastan del cuello para arriba y eso se multiplica, esto crece. De aquí para abajo se pierde y nunca vuelve a aparecer, pero de aquí para arriba el dinero crece y se multiplica porque es inversión. De aquí para abajo gasto y aquí para arriba es inversión. Todo esto que te acabo de decir es para llegar a la siguiente conclusión. Diciembre es una época maravillosa, pero podríamos hacerla un poco más maravillosa si la utilizamos como un laboratorio para experimentar. ¿A qué tipo de experimentos me refiero? ¿Qué tal si este diciembre en lugar de gastarnos todo el dinero o incluso en lugar de gastarnos mucho más dinero del que ingresamos y por lo tanto esto nos obliga a asumir nuevas deudas? ¿Qué tal si este diciembre hacemos pequeños cambios? No digo que todo, no digo que el cambio tenga que ser radical, pero ¿qué tal si este diciembre comenzamos a cambiar la estructura, la matriz a través de la cual fluye nuestro dinero? ¿Qué tal si comenzamos a realizar pequeños cambios? ¿Qué tal si comenzamos a ir en el camino de desarrollar mentalidad, a ir por el camino de desarrollar habilidades? Habilidades que en algún momento nos llevarán a este punto y llegados a este punto será muy fácil llegar hasta esta circunstancia y llegados a este momento será muy fácil, o sea, nuestro mayor problema será aprender a invertir y después los resultados serán bastante obvios a largo plazo. ¿Qué tal si este diciembre comenzamos a hacer cambios en nuestras finanzas personales, cambios en la administración de nuestro dinero? Observen que la clave aquí de todo esto es un cambio en la mentalidad para producir riqueza y es un cambio en el desarrollo de habilidades también para producir riqueza, pero observen que tanto la mentalidad como el desarrollo de habilidades parten de estar expuesto a un nuevo tipo de conocimiento, de leer libros, nuevos libros, libros enriquecedores, educación financiera, desarrollo personal, negocios, emprendimiento, liderazgo. También incluye participar en seminarios que nos abran la mente y que nos permitan identificar oportunidades de negocios, porque recuerden que emprender es vender. Asistir a seminarios que nos permitan identificar oportunidades. Recuerden que el dinero viene disfrazado de muchas cosas y generalmente con el dinero ya nos hemos topado, pero como viene disfrazado, ¿de qué viene disfrazado? Viene disfrazado de negocios, viene disfrazado de oportunidades, viene disfrazado de circunstancias, pero la única manera de identificar esos negocios y esas oportunidades y estas circunstancias que podrían ser valiosas, la única manera es teniendo la mentalidad correcta y teniendo el olfato y teniendo el feeling y habiendo desarrollado la capacidad de comprender lo que está ocurriendo y cómo nos podemos beneficiar de ello. Hagamos ese cambio en diciembre, desde el pasado 15 de noviembre y hasta el próximo 31 de diciembre. Aquí en Experium tenemos lo que hemos denominado como la gran promoción de Navidad. ¿En qué consiste la gran promoción de Navidad? Y por favor presta mucha atención porque va en la línea, va en el camino que nosotros acabamos de definir como el camino que lleva hasta la riqueza, que lleva hasta la abundancia y que lleva hasta la prosperidad. La promoción de Navidad lo que significa es una magnífica oportunidad y es por lo siguiente, por cada artículo, por cada producto que tú adquieras de Experium recibirás otro producto gratis. Esto es fantástico para las personas que entienden esto y que por lo tanto han puesto su educación financiera de primero en la lista de prioridades. Claro, si yo quiero comenzar a avanzar por esta ruta, lo primero es educarme para desarrollar la mente y para comenzar a comprender cómo funciona el mundo que nos rodea. Si tú eres una persona que ya tiene su educación, su entrenamiento, que ya tiene a la educación financiera, identificada como un punto ciego que tiene que corregir, si eres de estas personas, la promoción de Navidad es para ti. Por cada producto de Experium que adquieras, recibes otro producto gratis. Te pongo un sencillo ejemplo. Si adquieres el seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Tienes la posibilidad de recibir gratis los siguientes productos. El seminario ¿Cómo invertir en el mercado Forex? El Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. El seminario ¿Cómo invertir con CFDs? O el seminario ¿Cómo evitar pérdidas graves en los mercados? Te voy a poner otro ejemplo. En el caso de la Membresía Gold, que es un entrenamiento que dura un año y que incluye todos nuestros seminarios, que incluye participar en nuestro Comité Quincenal de Inversiones, que incluye reuniones de mentoría ilimitadas conmigo, que incluye ideas de inversión, educación financiera y acompañamiento. Si tú adquieres durante la promoción de Navidad la Membresía Gold, recibes otra Membresía Gold completamente gratis. Si conoces el valor de la Membresía Gold, pero no solamente en términos de sus beneficios, sino en términos de su costo. Si conoces su valor, comprenderás entonces la gran oportunidad que tiene recibir otra Membresía Gold gratis. Te pongo un último ejemplo. El próximo año tendremos el Summer Camp Ibiza versión 2020. Con la actual promoción de Navidad, por reservar tu participación en el próximo Summer Camp, recibes una Membresía Gold completamente gratis. Si deseas conocer más detalles acerca de la promoción de Navidad, si comprendes la gran oportunidad que esto significa, te invito a revisar el enlace que encontrarás debajo de este video o ir directamente a nuestro sitio de internet Experium.es. Si tienes preguntas, inquietudes, si necesitas una guía acerca de cuál producto te conviene comprar, escríbenos a info.experium.es. Los métodos de pago son muy fáciles. Puedes utilizar tarjeta de crédito, tarjeta débito, transferencia bancaria, utilizando para ello nuestro banco en España o nuestro banco en Colombia. O también, si es una transferencia internacional, utilizar servicios, por ejemplo, como el de TransferWise. También puedes utilizar como método de pago los giros desde el exterior, usando para ello compañías como Western Union o MoneyGran. El hecho es que tienes muchas alternativas para cambiar lo que haces en diciembre, para cambiar aquello que probablemente se ha convertido en un hábito y que es gastar. Y mejor que gastar será que comiences a invertir. Y mejor que invertir será si lo haces en ti mismo. No hay mejor inversión que la que uno puede hacer en uno mismo para llegar al punto en el cual comprendes lo que está ocurriendo, comprendes qué es lo que te hace falta, comprendes cuáles son tus puntos ciegos, comprendes cómo funciona la economía, entiendes cómo identificar oportunidades, empiezas a desarrollar el olfato para saber si una oportunidad te beneficia o no te beneficia, es para ti o no es para ti, etc. Esta es tu oportunidad. Aprovecha la promoción de Navidad. Comenzó el 15 de noviembre, finaliza el 31 de diciembre. Pero esto tiene truco, esto tiene una pega. Aunque finaliza el 31 de diciembre, son únicamente 50 plazas para la promoción de Navidad para todos los productos. Esto lo que quiere decir es que esta promoción, esta oportunidad puede finalizar en cualquier momento. Por lo tanto, no lo dejes para el final. Cambia tu diciembre, comienza a cambiar tu futuro, comienza a pasarte hacia este lado, comienza a desarrollar la mentalidad, comienza a cambiar tus hábitos, comienza a desarrollar un nuevo tipo de habilidades y comienza a convertirte en alguien mucho más valioso. La invitación está hecha, me despido, muchas gracias por tu atención y espero verte dentro de los entrenamientos, espero verte en el Summer Camp, espero verte en alguna de las membresías o espero ser tu profesor en algunos de nuestros próximos eventos presenciales. Hasta la próxima. ¡Gracias!